Yo tengo varios libros de historia en mi biblioteca personal, tengo los clásicos de Pico que se dan en las universidades. Hablando de universidades, también tengo los libros de Francisco Escarano, de hecho tengo dos de ellos. Libros de historia específica, tengo los ensayos de Armando Malti Carvajal, tengo el libro Puerto Rico y la lucha por la hegemonía del Caribe. Y tengo muchos otros que me han ido regalando o he ido comprando, pero este libro específico es el que voy a hablar hoy. Una de las preguntas que más nos hacen a los profesores de Humanidades, sobre todo si damos cursos de historia y si damos cursos de historia de Puerto Rico, es, profe, ¿me puedes recomendar un libro de historia de Puerto Rico que me ayude y que yo pueda entender? Este es ese libro, un libro que acaba de salir hace menos de un año y que tiene de todo para que te puedas adentrar en la historia de Puerto Rico moderna. Así que hoy te voy a dar las cinco razones por las que yo creo que este libro que está aquí, Breve Historia de Puerto Rico por el doctor José Carlos Arroyo Muñoz, es el libro que debes conseguir y que debes leer si quieres adentrarte a conocer esta fascinante historia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en este canal, considera suscribirte si te gustan estos temas. Dale suscribir, dale like y prende la campanita. Si nadie te lo ha dicho, esa es la mejor forma de ayudar a los canales como este que buscan divulgar este contenido. Hoy vengo a hablar de este librito que está aquí y digo librito porque es un libro corto realmente, pero es un librazo porque tiene información bien, bien buena y bien documentada. Te voy a dar las cinco razones por las que yo pienso que debes conseguir este libro si eres un amante de la historia de Puerto Rico y quieres conocer un poco más acerca de ella de una forma fácil de entender y de una forma documentada, como deben ser los libros de historia de cualquier país o cualquier periodo. En primer lugar vamos a hablar del autor. El doctor José Carlos Arroyo Muñoz es profesor en una de las universidades más prestigiosas del país de Puerto Rico, en la Universidad Interamericana, en el recinto metropolitano. Es un experto en el tema de geopolítica, es un experto en el tema de la política puertorriqueña en el siglo XX y es un experto en el tema de la historia, de cómo se va desarrollando esa política y esos primeros pensamientos políticos que comienzan básicamente en el siglo XIX a principio, luego se van desarrollando a mitad, explotan bien brutal al final del siglo XIX y van a tener un cambio a principios del siglo XX por las razones de lo que pasó con la soberanía en el país. Y como te dije que te iba a dar las cinco razones, te las voy a enumerar para que puedas ir una a una sobre ellas. Antes debo decirte que el libro lo puedes conseguir en varios lugares en internet, incluso puedes buscar el autor, el autor está por Facebook y creo que también está por Instagram o puedes buscar la librería más importante de Puerto Rico y lo compras y seguramente te lo pueden enviar. No sé si hay una nueva edición, escuché que iba a haber una nueva edición ya rápido porque el libro se agotó en la primera tirada, pero por si acaso no lo consigue, espéralo por ahí. Número uno, la primera razón y para mí la más importante, este libro, aunque parece corto, es un libro que se lee bastante bien porque está escrito por un profesor y los profesores tienen esta ventaja muchas veces, aunque no todos, de escribir sabiendo que los estudiantes son los que van a leer. Así que cuando te piden un libro de historia y te dicen tienes que escribir un libro de historia que sea conciso, muchas veces un profesor tiene que encuadrarse en lo que le piden y este señor lo hizo muy pero muy bien porque es un libro que aunque no tenga muchas páginas, la información que se contiene aquí está documentada y está fácil de entender y está escrita de una manera que es lineal, o sea que aunque la historia puede ser que de momento él te diga, mira, ¿te acuerdas que esto que está pasando aquí? ¿te acuerdas que te lo mencioné hace varias páginas o cuando hablábamos de hace varios años atrás? Pero como quiera que sea, te puedo ir banal la historia para que no te pierdas. Y eso es lo más que me gusta de este libro, que aunque es un libro corto, es un libro que se entiende muy pero muy bien y es un libro escrito en una forma que cualquier persona se pueda acercar a él. La segunda cosa que más me gusta es que este autor domina muy bien esta materia de la geopolítica y domina muy bien lo que es el siglo XX en Puerto Rico, que realmente para poder explicarlo hay que entender lo que pasó en el siglo XIX. O sea que el dominio de este autor en esos temas que toca, en esa historia de Puerto Rico, que aunque es una historia general, no podemos negar que el siglo XIX es el siglo que, como quien dice, comienza lo que va a ser la ideología y los cambios políticos en Puerto Rico. El expertise del autor en esos temas se deja ver, se deja sentir en este libro y se nota que lo está escribiendo una persona que conoce muy bien de lo que está hablando. La tercera cosa que me gustó mucho es donde el libro arranca y donde el libro termina. La realidad es que Puerto Rico ha tenido muchos periodos históricos. Hay expertos en el tema que hablan del siglo XVI. Yo he tocado varios aquí en este canal. Alguno de ellos es Armando Malti Calvajal, que fue mi profesor también, experto en esa historia de Puerto Rico del siglo XVI, siglo XVII. Los otros días puse unas fotos en mis redes sociales, que si no me sigues, te invito a que me sigas en Instagram, ahora en TikTok también, donde estaba en la presentación de un libro de la historiadora Jennifer Woolf, que también hablaba de esos siglos iniciales de la historia de Puerto Rico o de la historia de Puerto Rico después de la conquista española. Pero este libro arranca a principios del siglo XIX. Y ahí va a suceder algo en España, que es la real cédula de gracias, que va a afectar, o sea, va a impactar directamente la vida de todas aquellas colonias de España en el Caribe y en el resto del mundo, pero realmente en el Caribe. ¿Por qué? Porque eso va a plantear unos cambios y unas mentalidades que van a comenzar a crear unas ideologías políticas que a tres cuartos del siglo XIX van a desembocar en el grito de lares y más adelante en la creación de partidos políticos, en la creación de alianzas, en la creación de redes de comunicaciones entre Puerto Rico, España, Nueva York. Todo ese caldo de cultivos comienza en este libro con la real cédula de gracia. Hay que entender ese punto de partida para poder entender la historia de Puerto Rico que tenemos hoy. Y el punto de cierre es el siglo XXI. Este libro llega básicamente hasta nuestros días, aunque tenemos una historia que sigue creándose con todo lo que pasa aquí diariamente. Este libro llega muy, muy bien hasta días bastante conocidos por nosotros. Así que el tiempo o lo que llamamos el espacio de tiempo que cubre está genial. La cuarta cosa que me gustó es la documentación. Y aquí me tengo que detener. Hemos leído muchos libros que pasan como si fueran libros de historia, pero no son libros de historia. ¿Por qué no tienen las fuentes? ¿Por qué lo que tienen son opiniones? ¿Por qué lo que tienen son ideologías disfrazadas? Y de eso hay un montón. No digo que sean buenos o sean malos. Como lectura pasajera, quizás de ficción funciona. Pero este no es el departamento de ficción. Como decía un profesor de historia que yo tuve, este es el departamento de historia. Y la historia se escribe con fuentes. El historiador tiene que ir a las fuentes y tiene que citarlas. Y si algo tiene este libro, que yo lo he marcado en muchos lugares, es que tiene fuentes citadas. O sea, el lector puede en cualquier momento ir a la fuente, buscar el documento, leerlo y llegar a sus propias conclusiones. Esto es lo que hace un buen historiador. Escribir un libro que tenga fuentes para poder seguir creando esos intereses de investigación, esos intereses de lectura, que se siga creando esa conciencia histórica. Y por último, y no menos importante, de hecho hay muchas más cosas que me gustaron, además de estas cinco, pero el título sonaba bien si eran cinco. La forma de contar la historia humanizada. Hace varios meses yo grabé una reseña en mi Instagram de un libro que conseguí de Historia de Cuba, escrito por Ada Ferrer. Y una de las cosas que me gustó de ese libro de Ada Ferrer es que la historia se cuenta, no por los grandes nombres, los grandes nombres son importantes y muchas veces los conocemos. Es que la historia también la cuentan, o la historia también la hacen, debo decir, las personas de a pie, las personas que no conocemos los nombres, pero que fueron importantes. Este libro humaniza la historia. Este libro te deja ver que las personas que escribieron las grandes páginas de la historia, o que hicieron los grandes gestos de la historia, eran seres humanos, muchas veces que tenían defectos, muchas veces que tenían virtudes, muchas veces que sufrían. No eran seres humanos como superhéroes. Este libro en muchas partes toca esos sujetos, esas mujeres y esos hombres, que van a ser como hombres y mujeres ilustres de Puerto Rico, pero los toca desde una perspectiva bien humana. Y a mí, que estudié psicología en mi maestría, eso es una cosa que me atrae mucho. Breve historia de Puerto Rico, el subtítulo es Un pueblo y su tránsito por los imperios de España y los Estados Unidos, 1800 al 2023. Este es el libro que debes conseguir. Escríbeme por ahí si no lo consigues, a ver si yo consigo el autor, y podemos hacer lo posible para que lo tengas. No sé si hay una nueva edición. Te invito a que lo consigas. Está en mi página de profesorleón.com, también para que lo puedas conseguir. A través de Amazon, léelo, háblame, escríbeme, cuéntame qué te pareció y pendiente a mis redes, porque este año este libro va a seguir presentándose en muchos lugares de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también. Recuerda suscribirte en el canal y si te gusta el contenido, compártelo con tus amigos. Nos vemos en la próxima. Chao.